El trayecto de la unión Los de turbulencia Mantengan la calma y la confianza En el gran piloto de este avión Tu propio ser interior Les deseamos a todos Un excelente viaje Mantengan la calma y la confianza 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 ¡Gracias! 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 Agüita cristalita Flote y flote Voz de las cantadas Voz de las negras Agüita cristalita Flote y flote ¡Gracias! Flote y flote coussniz Flote y flote Flote y flote ¡Gracias! 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 ¿A veces? ¿O por el contrario? ¿No sabes qué haces? Es difícil. No, 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 no. Y es que a veces crees que eres un niño. Baja. No, 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 no. Es que no es eso. No, 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 no. Es que no, 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 no. Es que no es esa. Pero... Con los movimientos de la puerta... ¿Es que no es el momento del momento? ¿Es que no es el momento? ¿Quieres, qué es? ¿No? ¿No? ¡Gracias! 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 Cuenta la historia de una niña que nació del volcán que nació del volcán no le tiene miedo a nada no apenas aprendí a caminar me dejaron solita en la cascada y 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal